¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingap! Como he dicho antes en el short. Bien, voy a haceros un pequeño vídeo porque, bueno, pues habéis pedido, y bueno, había gente que ha pedido la actualización, y del All-in-One, vamos, hemos pasado de la V2 a la V3, y con esas cosas que habéis pedido, ¿vale?, las medias, para ver exactamente la misma pantalla que yo tengo durante el trading. Y quiero aclarar una cosa sobre el vídeo de ayer, porque ha habido dos personas que yo no sé por qué se han pensado que yo hacía el vídeo. Yo creo que deberían verlo, por alguien, dirigiéndome a alguien. O sea, flipo. O sea, de mil y pico personas que lo han visto, hay dos que lo han tomado de una forma muy rara. Como he dicho en algún comentario, además voy a decirlo aquí, porque es que me parece tonto. Oye, si queréis que me meta con los canales, yo me meto con los canales. Pero vamos, no es el objetivo, entonces no, y menos con alguien que no conozco. Porque si es alguien que conozco, incluso podría decir, oye, pues me parece bien o me parece mal, pero alguien que no conozco, o sea, sé que su canal existe y esas cosas, pero si pensáis que Plan B es la primera persona que lo inventa o que dice algo de Plan B, me parece que estáis tumbados, ¿eh? Estáis un poquito mal de la cabeza alguno, ¿eh? Alguno que un par de... Solamente ha habido dos comentarios así de ese tipo, o sea, se os va la pinza, se os va mucho la pinza. Tenéis un problema, porque si pensáis que yo me voy a molestar en hacer un vídeo para atacar a alguien de esa manera, estáis muy flipados. O lo que queréis es eso, o sois así vosotros, ¿vale? Pero bueno, tampoco me voy a buscar más historias. Aquí me pone, bueno, 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 se te fue un poco la pinza con el chaval. Plan B es un reputado bitcoiner. Eso será porque tú lo digas, lo de reputado y lo de bitcoiner no lo sé, yo no tengo ni puta idea, porque yo no lo conozco, no lo sé, ni sé lo que tiene. Si tú sabes lo que tiene, a lo mejor lo puedes decir, ¿no? ¿Vale? Pero yo no lo sé, no tengo ni puta idea, entonces no lo puedo criticar porque no lo conozco, ¿vale? Sé de dónde viene, pero... Y a lo mejor a ese sí lo puedo criticar, porque sí lo conozco, pero... Vamos, es que te puedo decir que un día vi dos minutos de un vídeo suyo y no voy a decir mi impresión, pero no he vuelto a ver más, entre otras cosas porque tampoco tengo tiempo, o sea, para esas cosas. Pero vosotros sí, entonces entiendo que veáis unos y otros, pero no sé. Pone, ¿y se puede ser holder y trader al tiempo? Por supuesto que sí. Deberíais de ver más canales que no sean de habla española, aprenderíais bastante más, de verdad, o sea, bastante más, pero bueno, luego cada uno tiene sus limitaciones. No con todo, sino a la parte dedicada al juego y suministro de profits para seguir alimentando el hall, por ejemplo, en fin. Cada cual con su estilo, pero no es comprensible cabrearse con el uso legítimo de la libertad por parte del otro. Es que yo no he dicho nada de nadie, o sea, y mucho menos de este señor, que no lo conozco. No es hipocresía, es aceptar cada carácter, tiene su estilo y tolerancia al riesgo o incluso capacidad de aprender y gestionar. Hasta las opciones de trading las hay bien diversas, solo atiendo a la temporalidad que se usa, atiendo a la temporalidad que se usa. Sugiero informarse sobre el plan B. O sea, eso y nada es lo mismo. Y le digo, al que se le ha ido la pinza es a ti. En ningún momento me he referido a ningún canal, jajaja, y me dice, y me responde, a mí me responde. Donde yo digo canal, otra cosa es la persona o personaje llamado plan B. Y lo de burro, pues lo veo inapropiado, más que nada porque es fruto del desconocimiento. O sea, es que pensar que yo estoy llamando burro a alguien que se llama plan B, o sea, de verdad, tienes un problema en la cabeza. De verdad, Stinger, tienes un problema en la cabeza. No sé por qué te viene, pero yo iría, te puedo dar el teléfono de mi psicólogo, que es un gran profesional. Y oye, no sé, pero algo tenéis ahí. Porque, bueno, ha habido dos comentarios de este tipo que, insisto, y yo no suelo hacer esto, ¿vale? Pero es que me parece tan de crío pequeño que yo no voy a esas cosas, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a lo importante. Y para lo importante, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te puedes perder más de una cosa súper, súper chula. Y, por cierto, quien quiera ser... ¿Cómo decirlo? Quien quiera salir de la mierda, de la carrera de la rata, o como lo queráis llamar, ¿vale? Que lo haga alguien, ¿no? Si esto es, como bien dice, es libertad. Pero bueno, de verdad. En fin, bueno, pues me habéis pedido y dije que si tenía tiempo podría hacer el tema de Loring One, y no lo he hecho yo. ¿Vale? Ahí está el valor de la comunidad. El valor de una comunidad como la que tenemos es genial. Entonces, bueno, ha habido un alumno, del curso precisamente, un alumno, que se ha puesto a poner las medias, incluso MAs y EMAs que puedes personalizar. Genial, me parece genial. Muchísimas gracias a Ivonne. Por eso, veréis que en el código pone All In One By Keno y... Que será una E, pero bueno, hemos puesto como se ha puesto el simbolito. Ivonne V3, All In One By Keno V3, versión 3. ¿Y qué hemos metido? Vamos a verlo, vamos a verlo, porque vamos a cargarlo lo primero. Vamos a ir a Fx, a mis scripts y el V3. ¡Pon! ¡Pon! Cargado está. Ahora, ¿qué pasa al poner el V3? Pues que ahora tengo yo aquí un montón de scripts, ¿vale? Pero, ¿qué hago? Me quito la EMA de 50, fuera. Me quito la EMA 100, fuera. Me quito la EMA de 200, me quito todas las EMAs y todas las mierdas. Me quito el All In One V2, fuera. Y me quedo con el volumen, con el lateral, ¿vale? Y con el All In One 3. Pues nos vamos a la... ¡Hola! ¡Cómo mola! Bueno, nos vamos a la configuración. Dentro de la configuración, como yo utilizo varias, la Dragon Ball ya viene confirmada, que es la EMA 20. Entonces, vamos a quitar las EMAs. Si alguien utiliza 7, 25, 99 y una personalizada, ¿vale? Podéis ponerlas, que os dé la gana. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Yo las quito. Y luego tengo la EMA de 50, la EMA de 100, la EMA de 200 y una personalizada que la quito. ¿Vale? Porque solamente me interesa ver, tal y como yo lo trabajo, que es con la Dragon Ball, que es la EMA 20, con la Nitro, la EMA 50, EMA 100 y EMA 200. Ahora vamos a la parte de entrada de datos, ¿vale? Y podemos activar o desactivar esas EMAs, si queremos. Como las he quitado, les he quitado la parte del color, pues bueno. Pero vamos, que la voy a quitar para que no tengan que hacer cálculos que a lo mejor no se ven. También, y aparte en la parte de aquí superior, os puede poner no disponible o tal, pues bueno, lo quitamos y ya está. En la EMA personalizada, veis que la EMA pone 200, podéis poner aquí lo que queráis. Y en la EMA personalizada pone 20, podéis poner lo que queráis. Y os saldrá una EMA, la activáis, la activáis, con ese dato, por ejemplo, una EMA 7, una EMA 14, que se utiliza muchas veces. Depende de si estás haciendo scalping y demás, pues puede venir muy bien. Y dentro de un solo script lo tenéis absolutamente todo. Yo voy a quitar esto para no estar repetido. Y listo, le doy a aceptar. Y ahora, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Pues bueno, aparte del volumen y el RSI, tengo, bueno, tengo este otro script, que también lo tenéis gratuito. Buscáis indicador gratis en el canal y os saldrá el vídeo donde viene y cómo descargarlo. Tengo todas las EMAs con las que trabajo siempre. La amarilla, que es la línea de 200. El amarillo es un poco amarillo chocho de mona. Así que le voy a poner su amarillo, el que a mí me gusta. Eso ya, cada uno tiene su, este, el azul, yo utilizo un azul, este, me gusta más. Y el morado, me gusta más el que sea el morado, morado. Aceptar. Vale, ya tengo mis colores así predefinidos. Entonces tenemos la línea amarilla, que es la línea de 200, la línea azul, que es la línea de 100, la morada, que es la de 50, nuestra línea nitro blanca, vale, que es una guía súper importante. Tenemos la EMA 20, que es la naranja, y tenemos, por otro lado, nuestra línea de medias, que es esta que se convierte en verde y en rojo, depende de cómo el precio va, va que ya, entonces una EMA de EMAs de media, es una cosa muy rara, bueno, un invento que... Entonces, bien, una vez hecho esto, ya tenemos una configuración bastante válida para el All-in-One. Esta línea vamos a quitar de aquí. Viendo los esquemas que buscamos y para qué utilizamos el All-in-One. Vale. En la versión 3, cosa importante, ¿qué pasa? Que ahora no necesitáis tener un TradingView de pago que tenga tantos indicadores. En teoría, os van a entrar 3. Uno sería el All-in-One, otro podría ser el Volumen y otro podría ser el RSI. Por ejemplo, esos 3 ya los tenéis. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cargar primero el Volumen, después el RSI y, en tercer lugar, cargar el All-in-One. Porque hay veces que si cargas primero el All-in-One, te puede interpretar como que tienes más indicadores. Truco del Armendruco. Vale, si luego tenéis una versión de pago, pues podréis meterle muchos más indicadores, ¿vale? Pues como pueda ser aquí el VP-VR, ¿vale? Para ver los volúmenes en horizontal. También podéis meter el All-in-One Alert, ¿vale? Que nos indica cuándo estamos realmente haciendo una nube verde. Y cuando no, aunque suba el RSI y ve que estamos en zona roja todavía, si ve que estamos en zona verde, estamos creciendo de verdad. Es muy bueno, ¿vale? No es porque lo haya hecho yo, pero es muy bueno. Y muy útil en muchos casos, ¿vale? Para saber si estamos rompiendo o si no estamos rompiendo, ¿vale? La línea roja y la línea verde que tenemos aquí están por algo. Y, bueno, pues varias cosas que tienen estos indicadores que funcionan bastante, bastante bien. En el caso de Bitcoin teníamos esta configuración, ¿vale? Tenemos una línea de tendencia que se rompe, que tenemos uno, dos y tres suelos encima. Normalmente buscamos dos dobles suelos, pero en este caso ha sido un triple, porque esto es uno, todo esto es otro, y todo esto es otro, es buscar los dobles suelos también en diario, uno y dos. Ahora veremos cómo se van a producir ese cruce ahora. Pero de momento vamos a cuatro horas para que veáis el efecto que estamos buscando. Entonces, una vez que se ha cruzado esa línea de tendencia con esos suelos, ¿vale? Y nos da el O-Link 1 un cruce verde, ¡plá! Nos vamos para arriba. Bien, si nuestra línea nitro, la línea blanca, está alcista, está apuntando hacia arriba, nosotros vamos a coger los cruces verdes, aunque haya cruces rojos, ¿vale? A no ser que, ¿cuándo le podemos hacer caso a un cruce rojo, aunque nuestra línea nitro esté hacia arriba? Cuando estemos en una resistencia muy potente, cuando tengamos un RSI muy desgastado, es decir, cuando veamos una zona de posible caída, si nos indica un cruce rojo, pero, ¿qué pasa? Que muchas veces nos da falsos positivos y falsos negativos, como podemos estar viendo también en esta zona. Aquí tenemos un falso positivo, ¿vale? Nuestra línea de nitro está abajo, con lo cual no le hacemos ni caso al positivo. El negativo, ¿veis? Sí le podemos hacer caso. Zona de resistencia, ¡pum! Negativo para abajo. El positivo no le hacemos ni caso. El negativo, este de aquí, le podríamos haber hecho caso, ¿vale? Estábamos aquí y haber ganado hasta aquí. Tampoco es mucho, pero, bueno, yo qué sé, es un 4 o 14%. Bueno, incluso podríamos haber ido más, pero, vamos, no tiene sentido. Cuando empezamos a horizontalizar, ¿vale? Es cuando somos más vulnerables, como siempre. Y decir que los indicadores, por muchas medias que tengan, por muchos cruces que te den, por muchas historias que te den, son un 10% de nuestra decisión, no más. ¿Vale? 15, si es muy bueno como este, que tiene muchos indicadores, ¿sabes? Pero más no, ¿por qué? Porque no hay nada que pueda sustituir al soporte, resistencia, volumen, líneas de tendencia. No hay nada que pueda sustituir a eso. Y eso es una realidad, ¿vale? No os comáis el coco, no volváis locos con los indicadores. Este es muy completo, sobre todo por la facilidad de que tengo muchos indicadores en uno solo. Una forma de ver el trading, yo así, por eso lo plasme así, por eso lo trabajo así, porque es mi forma de verlo. Puede ser más correcto, más incorrecto, no importa, ¿vale? Pero a mí me funciona, entonces por eso lo utilizo así. Entonces, bueno, de esta forma todo el mundo tiene lo mismo que yo tengo. Evidentemente, ¿qué perfil estamos buscando? Vamos a diario, para el tema de los suelos, ¿vale? Vemos que tenemos esta línea de tendencia con un toque, dos toques, aquí la hemos pasado, ¿vale? Ahora, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Que fijaros como lo de Ling1 en diario es mucho más exacto. Cuanto mayor es la temporalidad, más exacto es. Nos dio un cruce rojo, ¿vale? En este punto, si hubiéramos entrado, sí, se nos hubiera dado la vuelta la operación, pero ¡bam! ¿Qué pasa? Que, ¿por qué yo no hubiera entrado aquí y si hubiera podido entrar más arriba? Porque una vez que yo tengo aquí esta zona de resistencia, que la pierdo, si la vuelvo a ganar y no puedo, con la siguiente que tengo, no llego, ¿vale? Me voy a ir para abajo, eso es seguro. Entonces, bueno, bueno, seguro, seguro no hay nada en esta vida, ¿vale? Es en un porcentaje muy alto, es muy seguro, ya dijimos que no sé si podíamos venir a esta zona, además, no venimos y punto, pasa y plota y no pasa absolutamente nada. Una vez que rebotar de esta zona, pues bueno, tienes varias opciones que ya las hemos vivido, ya las hemos, entonces, los que habéis visto los análisis, ahí lo tenéis, sobran las palabras. Lo importante son los hechos, hechos son amores y no buenas razones. Entonces, lo dicho, ahora, ¿qué va a pasar? Que mañana vamos a tener aquí un cruce, lo mismo hoy, si se disparase el precio antes del cierre, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Veis que tenemos nuestra línea de medias, va a cruzar la EMA 20 y la EMA 20 y la línea Nitro, ¿vale? El cruce de estas dos con la línea Nitro, ¿vale? Que se va a producir mañana, porque la línea Nitro está de descendente, se está empezando a poner horizontal, estas dos están disparadas, entonces, mañana posiblemente se produzca ese cruce, nos indican que línea de tendencia rota, un suelo, dos suelos, cruce de medias, ¡pum! Nos vamos para arriba. Eso es lo que nos indican. No quiere decir que vaya a acertar siempre, evidentemente, ¿vale? Como hemos visto, tiene fallos, pero en diario no se suele equivocar. Fijaros, después de esta línea, ¿veis cómo venía aquí descendente la Nitro? Se puso horizontal y como la EMA 20 fue para arriba y nuestra línea de medias fue para arriba, nos dio tanto el cruce de la cruz amarilla como la pelotita verde y ras, 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 para arriba. Desde el cruce, ¿vale? Esto se fue para arriba un 50%, ¿vale? Entonces, bueno, pues, que nos perdemos el inicio, sí, pero hay cruces de medias que son bastantes más lentos, ¿vale? Pero, bueno, también nos confirman esos cruces de medias ciertas cosas. Vamos a quitar de aquí ruido porque esta línea de momento no tiene sentido, esta sí, esta otra ya no tiene sentido. Vale, entonces, bueno, vamos a seguir vigilando el resto. Esto es lo que la Lolling One puede hacer por nosotros. Si nos vamos a semanal, ¿vale? Vemos cruce. Aquí nos marcó el cruce rojo. Con lo cual, pues, podríamos haber, yo qué sé, entrado en rojo a lo mejor. Depende de cómo entró cada uno. Yo no recuerdo ahora mismo en esas fechas ni me voy a acordar, pero vamos, estaríamos en cortos. No en cortos, sino buscando largos, ¿vale? Entonces, bueno, 25% en Bitcoin no está mal. Ahora, aquí dio un cruce verde, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver cuál es el movimiento, ¿vale? Esto es semanal. Entonces, aquí ya dio el cruce semanal verde. Y, pero entonces subió, aquí dio uno rojo, ya estaba desgastado, descontado. Claro, es que esto es el bichito, ¿vale? Entonces, no nos cuenta demasiado. Aquí, por ejemplo, que teníamos un cruce rojo, pero teníamos la línea delito hacia arriba, pues, ¿podríamos haberlo aprovechado? Sí, ¿por qué? Porque, vamos a verlo aquí. A ver si. Porque lo tengo aquí un poquito descompensado. Bueno, desde el cruce rojo, que lo da aquí, ¿vale? Hasta la parte baja, es que parece que es poquito. Pero si, bueno, no vamos a los cuerpos, es un 20%. Entonces, tenemos el cruce rojo por un lado y la pelotita que lo confirma. Entonces, entremos aquí o entremos aquí, incluso aquí es mejor que entrar aquí. Pues, oye, aquí un cruce verde, pero la línea está descendiente. No le hacemos caso. Entonces, por eso, ¿veis cómo aquí da falso? Está subiendo, y aún así es semanal, eh, cuidado. Entonces, esto es parte, una parte de la decisión. Otra parte de la decisión es, ¿qué movimiento estamos? Esto, aquí hay una resistencia, no hemos podido con ella una y dos veces, y los máximos, fijaros, dónde están, están descendiendo. Si lo vemos en diario, se vería bastante mejor también que podemos, cómo podemos, cómo vemos la diferencia de caída. Estamos en caída, con lo cual sí podemos cogerlo. ¿Hasta dónde? Hasta un soporte. ¿Dónde estaba el soporte? Pues, fijaros, aquí lo teníamos. Cuando se aburrió Bitcoin y se fue al carajo. ¿Y tu invierno? Vale, pues el soporte lo teníamos ahí. Nos lo dijo claramente. Vale, otra cosa es cuando vino la crisis del bicho. Esto, ya sabéis que yo no le hago demasiado caso. Para mí es como si hubiera tendido un puente. Porque el movimiento de Bitcoin, si no hubiera sido por esto, hubiera sido bastante más brutal. Pero bueno, estuvo... Bien, bien, relativamente bien. Dicho esto, pues ya tenemos aquí este cruce verde que se hizo. Vamos a ver si lo respeta. Y si hacia arriba, nuestra línea de 50 y nuestra EMA 20 son las que tenemos que vigilar. Ya sabéis lo que pienso sobre eso. Cuando se perdió esta EMA 20, ya dije que lo más importante era recuperarla otra vez. La hemos recuperado. Estamos en ella. Nos ha hecho otro amago de pérdida, pero la... ¿Veis cómo está abrazando esta vela a esta otra? Vamos a ver cómo cerrar el día. Terminaremos de verlo. Pero bueno, en una hora, ¿vale? También podemos utilizar el All-in-One. Es menos exacto. Tenemos muchos más cruces. Pero si es cierto que si nos vamos fijando bien, vemos como ya nuestra línea Nitro está yendo hacia arriba y tenemos un cruce, pues podremos utilizarlo para escalpear un poquito y dejar que corra la sangre junto, esto junto con nuestros RSI y soporte de resistencia sin línea de detención. Es una grandísima ayuda. Entonces, bueno, gracias a Ivonne por haber terminado de maquillarlo, lo que nos hacía falta. Está súper ampliado para que todo el mundo pueda utilizarlo. Ya sabéis, para tenerlo la gente que son miembros del canal en el nivel 2 y en el nivel 3, me mandáis un email, os lo envío la V3 y lo he dicho. Bueno, V3 o la que tiene la oferta anual también, que es 8 pagos al mes, es que es ridículo. Pero bueno, ahí está. Lo he hecho más que nada porque ¿para qué vas a pagar 50, 60, 80? Bueno, claro, no paga lo que sale a los cojones, para eso es tu dinero. Pero bueno, de esta forma podéis estar en varias comunidades, ver opiniones. Creo que es más limpio, ¿no? Un 8 pagos no es nada. Por cierto, enhorabuena porque las tres señales se cerraron. Tres señales y media porque la de KSM también. Los dos, take profit, llegaron a los dos objetivos. Enhorabuena a los premiados, me alegro un mogollón. Para eso están. Y bueno, cuando no hay, no hay, pero cuando hay, que salgan. Y que podáis recoger dinerito, que es para lo que estamos. Aquí no estamos ni para caernos bien ni para caernos mal, sino para ganar dinerito. Cada uno en su forma. Hay en el canal gente que es más de hold, me parece genial. Si tú no te encuentras a gusto en el trading, no hagas trading. Hay gente que hace spot y me parece genial. Si no te encuentras a gusto en futuros, que es una mínima parte, por cierto. No apalancarse, hay que apalancarse. Cada uno que haga lo que sale a las narices. Pero con conocimiento, con mucho cuidado y sabiendo que el equilibrio, la balanza de nuestra cartera tiene que mantenerse siempre. Y de verdad, no os vayáis a más de un 10%. Yo sé que si estáis en un alto riesgo, 20 en un momento dado, bueno. Pero ya sabéis lo que pasa, que si te funden la cuenta de futuros, están jodidos. Entonces, estaros muy atentos con esas cosas. Así que bueno, esta tarde nos vemos. Vamos a ver cómo avanza el día. Ir poniéndome los análisis que queráis, que ya sabéis que los hago por la tarde. ¿Por qué? Porque con el día un poquito más avanzado podemos ver más cosas e intentar adivinar de alguna forma qué podemos esperar para mañana y las claves de la semana que viene, que hay cositas importantes que ver. Así que nos vemos esta tarde. Chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!